No me llevo nada. De momento, vamos. Yo sí, tío, que la linterna, si pilla al tío... Claro, si tienes al tío delante y ves que lo engancha, te pones delante, le enchufas. Y ya te libras, ¿sabes? Lo dejas ciego. O si te persigue y la alumbras en la cara bien, lo dejas ciego. A ver, a ver, a ver... Espera de otro como yo. ¿Qué ofrenda puede dar? Bueno, para distinguirme de él... Me voy a cambiar la ropa, ¿eh? La última máscara. Bosque rojo. ¡Ah, señor! Se queda sin contactar. Venga, allá vamos. Bueno... Bueno, es eso, tío. ¿El lobo ese? Sí. Ah, el bosque rojo. Ah, vale, vale. Mira, el bosque rojo. Vale, vale. Bueno... Vale, vale. 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 Puedes ir detrás de él, si puedes ir detrás de él por la espalda y no se enteraría. Es que se refiere. Si, esa es la única desventaja, es en plan... Es mierda, que me ha visto. Y te quedas ahí en plan, no te muevas, que es como los tiranos a los reds, que no te ven si no te mueves. Nos podríamos haber escapado antes, tío. Estaba ahí, pero bueno, no pasa nada. Pero yo me lo he jugado, ¿sabes? Y al final, pues mira. Vale, a ver. Bosque rojo. Veo un gancho... ¿Quién está conmigo? Nadie. Mira, un generador. Ah, este es el mapa de la bruja piruja. Espero que no lleve la bruja, vamos. No, pero ya está, ya lo tengo cerca. Te he repado un generador que está encima de una piedra. ¡Que le va con la motosierra, loco! Ya no tengo un gancho. Que hace Pueblerino entonces, ¿no? Sí, que creo que me ha perdido. Y cuando hace eso de la motosierra, se cansa. Sí, sí, me ha perdido, me ha perdido, me ha perdido, creo. Lo tengo cerca, eh, por eso, pero no... Yo me voy a mover. Uff, qué ajuste. Vale. Vale, se ha cargado el generador. Bien. Yo tengo encima. Bueno, mira, tengo uno aquí al lado, ¿sabes? Bueno, mira, tengo uno aquí al lado, ¿sabes? ¿Adiós? Sí. No veo, no veo. Está conmigo. Está siguiendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Creo que te ha perdido, te ha perdido, te ha perdido. Sí, pero me voy a ir tras de esta piedra. Ahora te ayudo con el generador. Perdido. ¡Dios! Ha pasado de largo, ¿sabes? Lo tengo al lado. Vete, por favor. Gracias. Ah, bueno, es mal. Ha pasado por al lado mío, pero ni me ha visto, ¿sabes? Espera, espera. Ya no te ayudo. Voy a publicar este totem. Con las calaveras ahí dentro, ¿sabes? El agujero del arbol. Estoy contigo con el generador, ¿eh? Vale, vale. Muy bien. Voy a controlar esa esquina y yo controlo la resta. Vale. Y los otros dos, ¿qué va a hacer, tío? ¡Tarán! Por ahí, escondidos en el armario. No, bien, bien. Joder. No te fíes, ¿eh? Joder, me he dicho que no te fíes, pero no que te vas a cojones, cabrón. No te fíes, cabrón. Movemos. Ya estoy en ello. Vale, te sigo, que eres, hombre. Qué caro, míralo. Hombre, está fuerte, ¿no? Sí, ya ves tú lo fuerte que está el colega con dos palos y ya lo revientan, ¿sabes? No te fíes, cabrón. Lo digo por ahí, tío, en la motosierra. Me asomando. Para Dios, majo, ahí te queda Se ha ido Se ha ido para generar El que habíamos hecho Mira, aquí hay un generador Aquí dentro Este es bueno Vale, bien, bien Y justamente El tío la ha metido A aquella que está tomada por todo Es el Que habrá tido a generador Lo más seguro A ver aquí Depende de donde lo cuervo A ver si Bueno, eso también Y luego el ator con el sótano A ver La que acaba Maldito cuervo Está el asesino Ahí está Voy, voy contigo Me va Me va como a tirón No, a mí me ha pegado un tirón Ahí atrás Sí, sí Está cerca Voy a salvarlo Estoy con él Cuidado que está por aquí al lado Me voy Vale, acabo de verlo Lo que pasa de mi cara Me está Me está siguiendo Sí, sí Lo veo Lo veo Qué pesado Ves Que no que es el terminador ¿Sabes? Sí, sí Ya te juro Pero Ate quieto Dillo Madre mía Tío Qué peligro Tiene el de la macosierra Oye Ha perdido Ha perdido Joder Qué tiro nos está pegando esto Tío Estás curando Hay mucho lag Sí A ver La voy a hacer el generador Este Con la tía Aunque estéis vosotros Hijo de puta No la había visto Estoy con el otro dos Haceme un generador Entretenido Centro A mí me ha pegado Una hostia Espera A dos ya está Me faltan ahí menos Vale, vale Esta generadora Voy a abrir la puerta Vale, estaba al lado de la puerta No sé si No Esta era la otra Estábamos nosotros Estaba al lado Acuerdo que estábamos nosotros Yo estoy abriendo una Estoy borneando el mapa Esta está aquí conmigo Vale, no sé dónde estoy Qué tirón es pega esto Vale, se tira Se tira Se tira Se ha tirado Se ha tirado No sabía dónde estaba Estoy borneando el mapa Yo he abierto la puerta Ya Vale, vale Estoy borneando el mapa Vaya Anda que han tardado en irse los otros dos Cabrones Sí, sí Pírate Pírate Sí Yo estoy por salir Yo estoy aquí Sí Vete, vete Vete Pírate Pírate Adiós Amigo Adiós Adiós Bueno, por lo menos una ganada, tío Ha costado, pero había estado Joder, que se ha costado Alá, mira, desconexión del servidor Tócatelo Por lo menos una de los puntos En la partida de ganar y todo Sí, sí, pobre No, madre mía, tío Soy el asesino que se ha desconectado Encima, esta vez nos hemos librado a los cuatro, ¿sabes? Bueno, pero también salvando a los que estaban en el sótano Yo no he jugado mucho yendo al sótano Sí, no, joder En el sótano no veo Yo iba para allá, digo Bueno, si se ha ido Yo lo salvo, ¿sabes? No sé si me ha visto entrar o no, pero... Vale Ya está, el asesino Vamos, vamos, vamos